Hola, bienvenido a tu canal de modas, video todos los días y suscríbanse para ver más videos si eres la primera vez que llegas a este video. Hoy les traigo estos hermosos office que están espectacular. Si te gusta este estilo, póntelo, síguelo y ve cómo te quedan estos hermosos atuendos. Las combinaciones están más que perfectas. Espero te gusten y los puedas compartir, chicas. Estos office tan bonitos, están con un sobre todo, casi todos los office, sus pantalones de mezclilla. El pantalón de mezclilla se ha caracterizado por ser una prenda que no falta en ningún clóset de cada mujer. Entonces, por eso es bueno ponerla de diversas maneras. En este caso, estos modelos están con un sobre todo. Muy lindas, la verdad. Quedan espectacular. Las combinaciones están bonitas a la moda para este 2020. Vas a salir en la noche, ponte tu jeans, ponte tu pantalón de mezclilla, ponte tú sobre todo para que luzcas fenomenal y no sientas frío. Así de que espero te gusten estos lindísimos atuendos. Están de moda. Estos office, la verdad, están bonitos para actividades de tarde o para actividades que te tocan demasiado temprano. Están muy bonitos y sobre todo elegantes. El sobre todo lo bonito es que te lo puedes quitar en un determinado momento y ya puedes, ya quedas con un office bastante diferente. Los sobre todos también son bonitos porque se pueden poner con vestido. Como ven, esta modelo está hermosa con ese sobre todo y el vestido. Pero también con pantalones. Este video es casi solo de pantalones con sobre todos. Están muy bonitos. Espero los disfruten y los puedan compartir en sus redes sociales. Compártanlos para seguir haciendo más videos, chicas. Déjenme allí qué es lo que les gustaría ver más, chicas. Anoten, anoten. Yo con gusto me rebusco para hacerles el video, para darles una ampliación sencilla de mi opinión. Así de que espero que se suscriban siempre a este canal de Silvia Gómez. Video todos los días o tu moda cool. Espero que sigan estos canales. Bendiciones, bendiciones y un saludito enorme y de todo corazón a todas las chicas que me escriben, a todas las chicas que dejan su like sin esperar nada a cambio. Gracias, gracias enormemente y siempre nos vemos con video todos los días. La suscripción, como les decía, es totalmente gratis. La compartida también es gratis. Así de que síganse suscribiendo. Si eres la primera vez, púchale ahí a la campanita para que te lleguen más las notificaciones de este canal. Bendiciones y...